La moneda sin que la vean. No, me lo hicieron. Mira. Ya la suben la mano y se suben. Venga, Ancho, bájala, bájala. No, no, se suben, se suben ahora. ¡Paco! ¡Paco! Se me han quitado de aquí. ¿Se me han quitado de aquí? Pero no podemos verlo. No lo quieren, Ancho.